Hola mi amigo, ¿cómo estás? Yo te recomiendo comprar créditos y ahí tú tienes opciones de cien, quinientos, mil doscientos. Estos créditos tú vas a utilizar para contestar las preguntas. Para cada clase tú utilizas diez créditos. La otra opción es la suscripción. Si tú quieres dedicarte a aprender inglés y nosotros recomendamos diez minutos al día, yo recomiendo fuertemente la suscripción y la suscripción anual que sale mucho más barato que todas las otras opciones. En la suscripción tú tienes resumen de cada nivel, teste para cada nivel, clase privada conmigo para prepararte para algún objetivo específico que tú tengas y tú tienes toda la plataforma premium ilimitada para que tú puedas utilizar. Entonces, si quieres sacar una duda, los créditos son muy buenos para esto. Si quieres dedicarte a aprender inglés y hablar a comunicarte, suscripción, estoy cierto que es la mejor opción. Si tienes alguna duda, envíanos un correo o llámame en mi celular. 5567-9646-1112 Muchas gracias, soy Felipe Gigi. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!